Por iniciativa del área de egresados y entidades profesionales, autoridades universitarias mantuvieron una reunión con representantes nacionales y regionales del INTA, CONICET, SENASA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como así también junto a miembros de colegios y consejos profesionales de la provincia. Participantes de este encuentro trabajarán en una agenda de actividades para el intercambio de conocimientos con la Facultad de Agronomía y Agroindustrias en torno a buenas prácticas agrícolas y sanidad animal. Se proyectarán propuestas formativas y un ciclo de capacitaciones que involucre a instituciones públicas y privadas destinadas a la producción. Tiene que ver con las posibilidades de transferir conocimientos desde los organismos hacia áreas de gobierno, que en este caso pueden ser reparticiones nacionales, provinciales o municipales, pero tiene que estar presente el sector privado, productivo, quien lleva adelante acciones que impactan directamente sobre la sociedad. Desde la Asociación Civil de Artesanos y Emprendedores del proyecto Santiago Diversidad, se invita a participar de la feria instalada en los patios internos de la sede central UNCE. Esta iniciativa originada en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ofrece cada año productos panificados, accesorios, tejidos, libros, manualidades, entre otras artesanías y emprendimientos del medio local. La venta de esta variada gama de productos fue pensada con el objetivo de potenciar las actividades de la economía social y solidaria. Se llevó a cabo en nuestra universidad el primer plenario de la militancia de la Central de Trabajadores de la Argentina de Santiago del Estero. Participantes de este encuentro se refirieron al trabajo sindical y al rol de las universidades en el país. Muy convencidos de que tenemos que trabajar juntos. Estamos saliendo de la pandemia, hemos superado la pandemia gracias a un esfuerzo fuerte de nuestro gobierno nacional y en la provincia. estamos consolidándonos. Aquí se va a tratar también la problemática alimenticia que vive nuestro país. Nosotros desde nuestra CTA estamos abordando la problemática para la creación de futuras empresas del Estado generadoras de alimentos. Así que también esa es una problemática que queremos abordarla hoy. Desde la CTA nacional, en particular desde mi secretaría, que es la Secretaría de Formación de investigación, de acompañar y de atender las necesidades, las expectativas para nosotras. Para nosotros es muy importante que en cada lugar de nuestro territorio nacional poder estar contribuyendo a la organización de la clase trabajadora y este encuentro reafirma un trabajo que se viene haciendo aquí en Santiago del Estero y además esperamos que se proyecte en nuevas líneas de acción para poder seguir construyendo organización, capacidad política, capacidad de intervención en los grandes debates nacionales. logramos llevar adelante un programa para apoyar el desarrollo de equipos de formación en las CTAs de las provincias. Hubo un grupo importante de compañeras y compañeros de las CTA Santiago del Estero participando y a partir de ese programa que les brindó herramientas para poder pensar metodológica y políticamente cómo construir una propuesta propia de formación que esté anclada en las necesidades del territorio y en el desarrollo estratégico de la central aquí en Santiago del Estero. En la sala del Consejo Superior, la vicerectora de la UNCE, licenciada Marcela Juárez, recibió al intendente de San Pedro de Guasallán, José Roberto Nour, y a los comisionados municipales de Elbo Badal, Emilio Llanos y de Villa Hipólita, Gerardo Alfredo Díaz. Durante la reunión se proyectó trabajar conjuntamente con la Escuela para la Innovación Educativa y la Escuela de Artes y Oficios, como así también con las demás áreas del Rectorado y las Unidades Académicas. Se buscará concretar futuros acuerdos interinstitucionales para el compromiso y colaboración mutua en materia educativa, cultural, social, entre otras áreas.